Lo que me lleva ahora a buscar, lamentablemente, es la pérdida de mi mamá del corazón. Si yo antes no lo hice, no era porque, eso lo quiero aclarar, porque mucha gente cree que mi mamá no estaba de acuerdo. Sí mi mamá estaba de acuerdo con que yo busque a mi familia biológica, pero lo que mi mamá estaba, como bien lo dije en el programa, era muy atemorizada por mi padre, ¿no? Es como que él la tenía en una constante amenaza, y más en el último enfrentamiento que hemos tenido el año pasado, y eso hizo también que mi mamá, lamentablemente, de calle, era en un pozo depresivo al cual la llevó a su muerte. Entonces, si yo ahí claudiqué en su momento, fue por ella, porque no quería verla mal, porque más allá de todo como haya sido, que todavía no sé bien cómo fue mi historia, lo que sí quiero recalcar, y que acá la gente Corral de Busto lo sabe, la crianza que me han dado, el amor que me han dado y el afecto, yo no tengo palabras de agradecimiento para mis padres del corazón, yo los amo, y a mi mamá la amaba más que nada. Entonces, cuando yo siento que ella muere, y también lo hago cargo de esto a mi padrino, porque yo estaba en la casa cuando ella recibía constantemente llamados, y que estaba una hora hablándole por teléfono, y cuando yo le preguntaba, ella mucho no me decía, pero se la notaba como que estaba mal, triste y con miedo, y ella lo único que venía y me decía, mirá, tené ojo, mejor dejá todo así, no hagas nada, porque él me dijo que si vos seguís con la búsqueda, lo que vas a encontrar va a ser un cajón, y yo tengo miedo, que si a vos te hace algo yo me muero. Entonces, en verla en esa situación, decidí y le dije a ella que no, que iba a parar, por eso paré. Cuando ella muere, yo dije, bueno, ahora ya nada más me detiene. Desde el viernes que te presentaste al programa hasta hoy, tu padrino no apareció más, ¿no? ¿No tuviste algún contacto con él? No, inclusive en el canal me hicieron un operativo de seguridad, porque me decían de que, porque nunca se sabe, ellos me decían que esta gente nunca se sabe cómo puede reaccionar, porque estamos hablando de gente muy pesada, que si bien ahora son militares retirados, pero los contactos los siguen teniendo, y siempre tienen esa gente, de alguna manera tienen, cuando se da el nombre de este tipo, que es el más pesado de todos, ellos también temían un poco para que yo salga de Buenos Aires, inclusive cuando me sacan del canal, me sacan diferido el horario de la programación, me llevan en un remis particular, con virus polarizado, me llevan al hotel, del hotel me hacen salir a las 3 y media de la mañana en un vuelo, de madrugada, y bueno, hasta que se encargaran, hasta que yo subiera al avión y que daban el pendiente y que yo avisara que había llegado bien a Rosario. Otra de las cosas que quiero decirle a la gente, porque está el comentario, que según me han dicho mis amigos, de que yo puedo ser hija de mi padrino, porque dicen que ha visto un gran parecido entre él y yo. Yo lo único que digo que no, espero que no, prefiero ser, no sé, hija de cualquier persona menos de él, y si realmente llegara a ser mi padre, no lo creo de ninguna manera, porque yo creo que un padre, si él sabe, si él fuera mi papá lo sabría, él lo sabe, yo no, pero él sí, y yo no creo que un padre pueda llegar a amenazar a su hija de muerte como él lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Porque ese sería casi el único lazo casi directo o de más información que puede haber, ¿no? Porque es la persona que está viva, que está presente, que tuvo contacto con ustedes y es el nexo directo con lo que fue tu compra. Exacto. Pero yo lo que creo que él, como yo le dije a la productora, que no piensa en que va a decir nada, porque, o sea, no lo va a hacer. Y más, si todo esto resulta como se cree, que estamos hablando hipotéticamente hasta ahora de todo lo que viene arrastrando en mi caso, si es realmente como se cree que es, mucho menos, porque él es el implicado directo y obviamente va a tener que afrontar los cargos que le demande la ley. En ese caso, Silvina, ¿tenés pensado o el trámite lleva a una instancia judicial ahora? Sí, me dijeron que sí. Sí, sí. Obviamente que sí. Yo lo único que pido amparo para mi papá, obviamente que mi papá, más allá de lo que sea, lo que yo, inclusive cuando fui a abuelas, también eso en su momento estaba en vivo ellos dos, y yo le dije, bueno, que hagan lo que sea con las personas que sean, pero a ellos no. Bueno, obviamente mi papá no creo que le vayan a hacer nada porque tiene 85 años de edad, ya está. Pero sí, porque las causas, más allá de que haya pasado años, 37 años en mi caso, las causas siguen abiertas en abuelas y están buscando constantemente, y hay mucha gente que participó en esos macabros hechos de lesa humanidad y todavía está libre. Y si fuera el caso que él tuvo participación alguna, también va a tener el peso de la ley, por eso el tipo estaba tan preocupado y metía tanta presión y tanta amenaza para que yo no hiciera nada y dejara de buscar. Y en este caso particular, ¿vos sabés si él estuvo relacionado con algún otro caso? Porque quizás el tuyo no sea el único en el que él ha participado. ¿Se sabe algo de eso? Mirá, creo que sí. Yo no lo sé en forma directa, pero indirectamente la producción me lo dio a entender. Y en el caso tuyo particular, ¿estás preparada para encontrar lo que sea, o tu familia verdadera, o quizás hayan fallecido en esta situación? ¿Tenés alguna contención para encontrar lo que estás buscando? Mirá, te voy a ser sincera. Cuando llegué el sábado al mediodía y empecé a revisar mi Facebook, que hasta ahí no podía, bien lo chequeaba un poco por el teléfono, pero estaba constantemente con la producción de un lado para otro, y empecé a ver casos como que me decían, bueno, una señora, tuve un caso puntual de una señora que me manda diciendo, dice, si vos naciste con 2,7 kilos es porque, es médica la mujer está, me dice, es porque seguramente, dice, yo te voy a decir cómo fue la cosa, dice, tu mamá te tuvo por parto normal, dice, y al tener tan poco peso, dice, tu mamá seguramente estaba pasando por una etapa de nutrición en el embarazo, dice, y eso, es índice, dice, es seguro de las madres embarazadas que estaban en la época secuestrada, en la época militar, que estaban prácticamente desnutridas, y que todos los bebés que nacieron en esa época y bajo esa circunstancia, todos los bebés venían con bajo kilo, o sea, poco kilo por la desnutrición que sufría la madre. Y obviamente que eso me choqueó, me choqueó ver ese, o sea, le agradezco a la señora el dato que me dio, pero me choqueó y me sigue choqueando ver ciertas cosas que me escriben en el Facebook de gente que opina que puede llegar a ser esto, lo otro o aquello. Y me largué a llorar y estuve re mal, y no, sinceramente a nivel emocional no estoy preparada. Yo creí que sí estaba preparada, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Y ahora que lo estoy viviendo, sinceramente no, tengo el apoyo de todos mis amigos, de la gente que no es mi amiga, pero que también me apoya, de mi familia full, pero sinceramente es como que, les dije el otro día a mis amigos en una reunión que tuvimos el sábado a la noche, le digo, mirá, yo siento que viajó una persona a Buenos Aires y vino otra, o sea, vine totalmente diferente a la persona que viajó. Y ahora es como que estoy mal, o sea, emocionalmente estoy mal en el sentido de que, bueno, que tenés la angustia de todo lo que te dicen, de lo que pudo llegar a haber pasado, y también la ansiedad de saber qué pasó realmente. O sea, es como que ya, es estresante realmente, porque vos estás viviendo día a día y no sabés qué es lo que pasó, qué es lo que no que pasó, y que la gente que te pregunta, que esto, que lo otro, y es como que yo ya quiero llegar a la verdad. Ahora, cómo voy a saber, o sea, cómo voy a estar en ese momento que llega la verdad, no sabría decirte. Lo único que sí te puedo asegurar que en este momento mi estado anímico no es el mejor. Pero, como yo le digo siempre a la gente a través del Face, no hace, mi estado anímico no deja que yo no tenga fuerzas para seguir adelante, porque sea cual sea mi estado, voy a seguir adelante y no voy a bajar los brazos. Ya que arranqué, no pienso parar. Más allá de que tenga amenazas y de lo que me hagan, como yo le dije a Andrea en el programa, y lo sostengo, prefiero morir en búsqueda de la verdad y no vivir en una mentira.